El aceite de oliva virgen extra en el fondo de la placa. Orégano. Una buena cantidad de orégano. Estas patatas van a ir bien aromatizadas, ¿eh? Tomillo. El tomillo en fresco, de atrás para adelante, así se despega perfectamente. Salecita, así un poco gordita. Mirad qué cama la estamos haciendo especial, ¿eh? A estas patatas. Pimienta negra molida. Recién molidita siempre, ya sabéis, que tiene una gracia especial. Pimentón. Lo estoy moviendo para que no se me haga todo un montón abajo, porque el pimentón está tan finito. Ahí, quieto, quieto, quieto ahí. Esto es. Mirad, las patatas simplemente cortarlas por la mitad. Y ahora es muy importante esto que me vais a ver hacer ahora. Así y así. Como una cruz. Esto es muy importante para que la patata se haga. Y ponemos así, boca abajo. Sencillamente ahora, irnos al horno precalentado. 180 grados, 40-45 minutos. Bueno, mirad. Ocho rebanadas de pan. Sencillo como la vida misma. Nos vamos al horno. Y ahora de paso vais a ver el aspecto que tienen las patatas. Que llevan unos 40 minutos. Mirad. Ay, madre mía. Mirad, mirad, las patatas ya están. Les falta muy poquito o nada. Mientras se me tosta el pan, se me terminan de hacer las patatas. Muy bien. Las he bajado hasta ahí abajo. Esto lo coloco aquí un poco más arriba. Y cuando metáis panes a tostar, estados siempre atentos. Porque casi siempre se suelen quemar. Salpimentar las chuletitas. También les voy a poner la gotita de aceite aquí. Un poquito de pimientita. Así. Lo que vamos a hacer es aquí un corte así. Uno o dos, mirad. Así. Así. Y así. Ya diréis. ¿Por qué? Para que no se nos encoja la chuleta. Hemos pringado simplemente pringar de aceite. Tenemos ya la planchita esta. Ahí. Tres minutos de cada lado serán suficientes para que estas chuletas estén hechas. Chuleta de cerdo a la plancha. El queso cocina lo calentamos. ¿Veis? Esto es lo que yo quería. Lo que hago es así. Al pan darle este toque. La patata así. La chuleta en medio. Aquí. Así. Y ahora los dos panecitos. Por ejemplo. Así. Y así. El juguito. Ya está. Listo. Listo. Muy bien. Listo. 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 Gracias por ver el video.